J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. J.B. Lopolis, en vuestros quince años, hasta el regreso, que simplemente serás lo mejor que me pudo pasar. Conmigo te portaste mal, hoy tú lo vas a pagar Si a mi amor le traicionaste, no te puedo perdonar Presionaste el cariño que yo te supe dar Fuiste mal a tu conmigo, te burlaste de mi amor Y a pesar de tanto engaño, en mi mente siempre está Si a mi amor Y a pesar de tanto engaño, en mi mente siempre está A pesar de tanto engaño, en mi mente siempre está Y a pesar de tanto engaño, en mi mente siempre está A pesar de tanto engaño, en mi mente siempre está